¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy contento que estés de nueva cuenta viendo mis videos y todo esto, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, es totalmente gratis, activa la campanita para que puedas ver más contenido de mexicano reaccionando a distintos países, videoblog, podcast, mucho contenido que tengo preparado para ustedes que espero de verdad que les guste mucho porque ha sido creado con mucho amor. Amigos, pues nada, me han comentado en mis redes sociales, que por cierto, si no me sigues en mis redes sociales pues no sé qué esperas porque estoy en todos como arroba César Lop, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, en todos lados. Me han dicho que reaccione a Guayaquil, Ecuador y me gusta mucho la idea porque ustedes saben que empezamos reaccionando únicamente a Costa Rica, después empecé a meter poquito a Ecuador y les gustó, entonces está padrísimo que ticos se interesen también por conocer historia, paisajes, todo esto de Ecuador, aprender un poquito más junto conmigo y también que las personas de Ecuador estén ahora sí que dispuestas a conocer más países de Tiquicia, de México y de muchos más. Entonces, dicho esto, comenzamos. Santiago de Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, después de Quito, que es la capital, con una población de 2.7 millones de habitantes, órale, ahí en Guayaquil, 2.7 millones de habitantes, bastantes, ¿eh? La segunda más poblada de todo Ecuador. Es uno de los principales centros económicos de recursos culturales y financieros de Ecuador. Es un sustento bastante importante por lo que estoy viendo. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a poner el video, vamos a reaccionar. Este es un video que ya sabes que dejo aquí en la caja de descripciones para que puedas ir, darle me gusta y suscribirte, es el canal LVS. Entonces, amigos, dicho esto, comenzamos. Es una grabación del 2019, según dice por acá. Guayaquil, Ecuador, 2019. Comenzamos. Wow. Empezamos con unas tomas nocturnas buenísimas. Wow, mira ahora, de dron. Ok. Venga, venga. Mira qué bonito, las casas ahí en pleno cerro. Qué chingón eso, qué bonito, me gusta. Me imagino que estoy viendo la parte más... Ahora sí que la parte mejor posicionada, ¿no? De Guayaquil. ¿Qué es ahí, amigos? Ese edificio de dos pisos blanco. A ver, coméntenme aquí abajo, porfa. Ok, se ve muy alivianado, ¿eh? Se ve lana en Guayaquil. Mucho billete. Mucho dolarito, ¿no? Un faro, ok. Qué bonito se ve ese faro ahí. Luce, ahora sí, como que la cereza del pastel, ¿no? Mira esa rueda ahí, impresionante. Estadio Cristian Benítez. Wow, qué bonito. ¿Qué equipo juega aquí? Bueno, es el equipo de Guayaquil, pero ¿cómo se llaman? No sé, las águilas de Guayaquil. Mira nada más, qué bonito. Ay, de repente son tomas como muy rápidas y quiero detener todo, ¿no? Pero, wow, mira, qué padre. Mucho movimiento, se ve mucho billete por allá, ¿eh? Mira nada más. Qué bien. Un parque muy bonito, muy precioso, ¿eh? Ese puente ha salido bastantes veces, ¿eh? Como que es icónico ese puente de ahí de Guayaquil, ¿eh? Ese edificio también ha salido bastante. Me imagino que es un edificio con departamentos. Guayaquil libre. ¿Qué? Guau, qué chulada. Qué bonito es Guayaquil, amigos. Ecuador, el país de los cuatro mundos, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí la llevamos ya aprendiendo también de este bonito país. Saludos a mis amigos de Ecuador. Comenten aquí abajito si me ven de allá. Va a estar impresionante una foto de ahí del faro, ¿no? Se debe ver cabroncísimo para el Instagram. Uf, que por cierto, síganme en Instagram. Ahí está otra vez el estadio. Creo que es el mismo. Ahí se ve la gente ahí muy, muy campante. Caminando, mira qué padre, complejo deportivo. Guau, mira eso, me gusta. Bien. Una iglesia, ok. Tiene buenos edificios Guayaquil, ¿eh? Un río ahí, ¿o qué onda? ¡Aja! Guau, qué bonito se ve esa. De Cristo. Ah, las fuentes ahí. Me imagino que también les ponen musiquita y colores, ¿no? Para que se vea muy padre así en la noche o que comentenme aquí abajo si es así. Creo que lo deberían de aprovechar. Se centran mucho en esta parte, ¿no? El video. Ah, mira, Plaza Lagos, ok. Justo preguntaba por esos edificios, ¿no? Creo que es el mismo. Ahora, yo tengo una pregunta, amigos de Ecuador. ¿Qué temperatura regularmente manejan? ¿Cuál es como que la temperatura promedio en verano? ¿Qué temperaturas? ¿Qué climas manejan por allá? ¿Cómo está el rollo con eso? Mira, que eso se ve precioso. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Una cadena de hotel? ¿Serán departamentos? ¿Qué es? Se ve muy bien, ¿eh? Muy grande. 2.7 millones de habitantes en Guayaquil, amigos. ¿Esas tomas nocturnas están? Muy bien, amigos. Ok, se ha terminado el video, parece. Es correcto, se ha terminado. Me ha gustado. Es la primera impresión, realmente. Ustedes acaban de ver mi reacción. Es la primera vez que veo este tipo de videos. Y Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de este país, de Ecuador. Me gustó, se ve bien. Tengo mucha curiosidad. Y sí, amigos, no les quiero mentir. Comparar un poquito Quito con Guayaquil. Me da mucha curiosidad. Esperen el video reaccionando a Quito, porque se viene muy pronto, amigos. Entonces, espero que lo disfrutan también, igual que yo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por suscribirse, activar la campana, comentar el video y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy César, te espero en el próximo video. Y, pues, nada, también te espero ahí en las redes sociales para que me comentes. Oye, vengo del video de tu reacción a Guayaquil para, pues, comunicarme contigo y tener más amigos de Ecuador. Que estén muy bien. Les mando un abrazo y que Dios me los bendiga.